Tenemos una promoción bastante importante, los equipos tienen un costo general habitual de 2.400 bolivianos pero por esta promoción de la cita, pagando 400 bolivianos con la cita, o billetes de la cita va a pagar solo 2.000 bolivianos en efectivo, esto justamente apoyando a esta festividad y por supuesto como tú decías el tema también de la educación virtual que sabemos que vamos a empezar con esta modalidad y luego nada más estamos fomentando también primero la marca de 08 en Bolivia porque es hecho por manos bolivianas y también apoyando la educación boliviana